¿Ya? Ya, se mete la gana. Mira, este... Ajá, este logo así, redondo, como el que nosotros conocemos, o cuadrado. ¿Dónde está el de cuadrado? El logo, o sea que sea así, y entonces, queda así como cuadrado. P Gusto Camino... ¡Papá! 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 Vano, viano, viano! ¿Tiene derecho? Nada, Juan.. ¡Vamos a buscar a la victimado! Ay coño de la madre Brother Vamos listo